El gobernador de Rizaralda, Carlos Alberto Butero López, a través de la Secretaría de Infraestructura, lideró las dos socializaciones del inicio de las obras, adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Pereira-Alcalá. Encuentros se contaron con la presencia de las comunidades que se verán directamente beneficiadas con estos trabajos. La comunidad ya ha visto que se firmó el contrato incluso para el inicio de estas obras. Tenemos un inconveniente desde el punto de vista legal que creemos que se puede superar, haciendo todas las gestiones que tenemos que dar ante los juzgados. Esperamos que esta comunidad así prontamente puedan ver las obras que van a beneficiar a una serie de veredas y de todo este territorio de la ciudad de Pereira. En dichas zonas se esperan invertir 5 mil millones de pesos, de los cuales más de 4 mil 600 millones serán invertidos en obras y los recursos restantes en el pago de la interventoría. A la comunidad se le informó que el principal alcance que se quiere lograr con el contrato es el mejoramiento del pavimento y que vamos a tratar de llegar con los recursos que hay hasta el corregimiento de la Estrella Palmilla. Indudablemente la comunidad está interesada no solo en la generación de la mano de obra que se tiene que contratar para la ejecución del contrato, sino también en que la vía se reponga lo más pronto posible por el estado tan deteriorado en que está. Reitero, falta definir algunos asuntos legales relacionados con el proceso solicitatorio y una vez se solucionen y se aclaren totalmente, la gobernación iniciará a contratar el personal que se requiere para la intervención en la obra. En este sector se recuperará la carpeta asfáltica por lo menos en 12 de los 15 kilómetros que tiene el tramo de la vía Pereira-Alcalá, una zona deteriorada por el volumen de tráfico y por los efectos provocados por las pasadas olas invernales. Igualmente este tramo es importante para el flujo vehicular entre los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.